Muy buenas tardes Alex, Patricia, Ariella, Cáceres, efectivamente por parte de la Secretaría de Salud se está dando una conferencia de prensa y está a cargo la doctora Carla Pavón. En estos momentos vamos a escuchar parte de la conferencia que está brindando en estos momentos. Doctora, totalmente en vivo en estos momentos, ¿qué ha pasado con estas pruebas y de quién es la culpa de que se hayan arruinado? Bueno, nosotros como la Secretaría de Salud saben que nosotros solicitamos los insumos que necesitamos para el laboratorio. El día que llegaron las pruebas al laboratorio, constató no solo la Secretaría de Salud sino otros entes, que ustedes lo saben que están en las redes como ASJ y el Tribunal Superior de Cuentas. Ese día constataron que las pruebas, las primeras 100 mil pruebas que vinieron, venían sin cumplir la cadena de frío que debe de cumplir como norma esas pruebas. Y por lo tanto, esas pruebas se quedaron en ese almacén que todavía nosotros como Secretaría no contamos con un almacén de refrigeramiento. Pero se quedó para hacer pruebas y si algunas se habían arruinado, otras quedaban bien. En eso estamos en el laboratorio porque para esto también se ocupan kits de extracción. Y nosotros no vamos a dejar de hacer pruebas a la ciudadanía, ¿verdad? Porque esto tiene que responder el ente, quien compró y quien transportó. Ya la Secretaría de Salud solo le compete recibir y en este caso recibió unas pruebas que no contaban con su cadena de frío. Entonces, ¿quién tiene la culpa, doctor? ¿Cómo que tiene la culpa? Bueno, ya los entes reguladores tienen que saber a quién van a responsabilizar sobre la pérdida de la cadena de frío porque no fue en la Secretaría de Salud. Eso sí ya lo puedo constatar. Estamos hablando de 100.000 pruebas que llegaron, de las que se habían pedido 250.000, 100.000 llegaron sin su cadena de frío. No sé, no les puedo responder por las otras 150.000 porque no han llegado a la Secretaría de Salud. ¿Por ello que se están haciendo pocas pruebas, doctora? Bueno, nosotros no contamos en este momento con kit de extracción. El kit de extracción para un equipo que tenemos que se llama Pioneer, que es la marca 48, está malo el equipo 48. Por lo tanto, tenemos kit de extracción para ese equipo, pero está malo el equipo. Y tenemos en este momento un equipo que sí está bueno, que es el Pioneer 96, pero no tenemos los kits de extracción. Tenemos una cosa, pero no tenemos la otra. Pero sí, déjenme decirles que en eso estaba en este preciso momento con la Secretaría de Estado, con la licenciada Alba, porque ya estamos gestionando más kits de extracción para esta semana. Para esta semana tenemos 70 kits en el laboratorio y 30 kits en el laboratorio de San Pedro. Esperamos que si esta semana nos abastecen, no nos vamos a quedar sin hacer pruebas. ¿Qué acciones se van a hacer por parte de Secretaría de Salud Pública ante esta pérdida? Porque no se sabe si el dinero se va a recuperar. Bueno, nosotros nos corresponde hacer un informe técnico de parte de los microbiólogos que van a hacer algunas pruebas de algunos lotes para ver si estas pruebas realmente están dañadas o no están dañadas. Pero eso lo va a decir un equipo técnico con asesoría de algunos técnicos microbiólogos de biología molecular que nos vinieron del extranjero y que nos van a ayudar y hacer un informe de manera transparente. Y como le digo, ya la responsabilidad, eso lo va a emanar ya los entes correspondientes que lo van a hacer. ¿Quién recibió estas pruebas? Esto lo recibió en ese entonces el jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia y lo recibió el tribunal como veedores porque había veedores que se estaban recibiendo las 100.000 pruebas, el Tribunal Superior de Cuentas y los IASJ. ¿Cuál es el final, doctora, las pruebas que están en mal estado, podríamos decir? Bueno, hasta que tengamos el informe vamos a ser bien responsables en decirlo, pero en el momento que pierde cadena de frío yo creo que desde ahí estamos diciendo que las pruebas no están conforme a la técnica que nosotros hacemos y por lo tanto debemos ser responsables. El Laboratorio de Virología va a ser responsable con nuestros pacientes a nivel nacional de hacerle pruebas estandarizadas y que cumplan con todos los requerimientos técnicos. Doctora, pero si las máquinas están malas, los reactivos malos, las pruebas malas, ¿qué van a hacer ustedes entonces? ¿Qué se le puede romper a la población? Nosotros quisiéramos hacer más de lo que vamos a hacer. Con el equipo que tenemos hacemos lo mínimo mil, mil doscientas. Si tuviéramos el otro equipo que está malo y que nosotros no lo podemos tocar para no perder garantías, nosotros estamos haciendo menos. Como le digo, para esta semana tenemos insumos no para hacer dos mil, sino para hacer entre mil y mil doscientas diarias, ¿verdad? Pero estamos gestionando, ya eso está gestionado desde la semana pasada, pero nos lo van a agilizar para nosotros seguir teniendo pruebas y así darle más respuesta a la población. Esperamos no quedarnos en cero. Bueno, en este momento no estamos en cero, pero sí no tenemos la capacidad de dar dos mil muestras diarias. Ahora, la pregunta es ¿cuándo van a estar en buen estado estas máquinas, doctora, entonces? Bueno, esperamos que los técnicos de Corea nos puedan decidir porque estamos a la espera de ellos. No podemos tocar un equipo y que luego me acusen de que perdieron la garantía. Doctora, si todo esto más es un problema que una solución al COVID-19, tanto producto que se ha perdido. Nosotros, la Secretaría de Salud, y en mi responsabilidad, siempre estamos buscando soluciones. Yo busco soluciones para dar respuesta a la población, pero lastimosamente hay situaciones que se salen de nuestra situación como Secretaría de Salud, como esta, que pruebas venían sin su temperatura adecuada, que era menos 20 grados. Por lo tanto, son cosas que, como le digo, como unidad se nos salen de las manos. Pero sí les puedo asegurar, estamos trabajando porque van a ver ustedes próximas semanas que vamos a tener nuevos laboratorios, vamos a tener nuevo equipo, porque todo esto se ha estado gestionando. Lastimosamente, como le digo, esto sucedió y que no es justo para el pueblo. Son parte de las declaraciones en esta comparecencia de prensa de la doctora Carla Pavón, que está a cargo del Laboratorio Nacional de Vigilancia. Ya han escuchado ustedes en otros espacios de noticias. Le vamos a detallar qué es lo que está sucediendo realmente con las pruebas PCR en Honduras. Si no tienen consultas, compañeros, retorno con ustedes. Brenda, Brenda, yo quiero que usted se quede ahí. Hábase a un ladito, desde la doctora Pavón, que ya habló aquí en HCH matutino. Mira, Brenda, ¿cómo está la situación con este tema de salud? Ella habla de 100 mil, se hablan de 250 mil. Yo quiero saber, ¿son las mismas, son otras? ¿Cuál es la situación aquí? Mire, aquí ya no estamos para estar aguantando tanta plancha. Ya no estamos. 100 mil pruebas son, 100 mil hondureños, 100 mil pruebas que se arruinaron, son 100 mil hondureños que no se van a poder hacer la prueba para detectar el COVID-19. ¿Cuántas de estas...